Yeah, I'll see you later Si, si, después te cuento Yeah, it's the remix, Blondeo Superman sin capa, Superman sin capa 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 Superman sin capa, pero de conjunto capa toda la canga en la trampa con berretines de atlanta quemo a critonistas en un polarizado haciendo negocio por el conurbano estamos goceando con todos los villanos la gana viviendo todo el pasamano supa 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 superman ando por el barrio reflectivas son mis nike estamos moviendo todo lo que es el south side fumando un bate con el que hizo un strike estamos soñando con bajar el roll roll todos gustan los modos al ritmo de otro borde ya saben a jane yo soy su lebrón me manda fotos de su culo al fondo se mando critonista como es el 2 me pego lo mio deja en el punto voy a chamar de verlo y estokero superman sin capa pero de conjunto ey superman sin capa, superman sin capa, superman superman sin capa, superman sin capa, superman superman sin capa, superman super superman sí, esquivando el oro en el party con flomon a jiménez mete 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 7 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 7, yeah Fumando Armando, con los bolsillos reventando Mi panita lo empaco y lo mando pa otro lado Hicimos un gorito sano y ella hizo un lago 4.20 en el estudio, cocinando un palo Lealtad de los primeros, yeah, yeah Ando frío como hielo, yeah, yeah Cuando me preguntan yo le digo D.P.A. Valentino, Valentino en la 46 Superman Singapa, Superman Singapa, Superman